que tal amigos un pequeño tip del día de hoy este amigos les cuento que este carro hace tiempo lo dejé parqueado aproximadamente un mes creo porque estoy bien ocupado estoy trabajando pues estoy trabajando 12 horas diario así que ya no me da tiempo de hacer muchas cosas hace tiempo dejé parqueado este carro amigos el problema que tuve es que yo dejé parqueado el carro desconectando la batería para que no se descargue entonces pero lo que a mí se me había olvidado amigos que en la chapa de esta puerta es el único para acceder en él con la llave y el problema es que esa chapa ya no sirve no puede abrir la llave sólo se abre con él con el control entonces yo la que todas las puertas amigos y desconecte la batería y lo cerré por lo tanto ya no puedo podía acceder en este carro llegué a pensar quebrar un vidrio para poder acceder en él de pronto me acordé que que a este carro lo lo conecte a un amplificador y el cable del amplificador baja atrás de la llanta entonces pues me puse a pensar que puede conectar la batería positivo ahí ya que ya que el negativo pues es todo el carro sólo es buscar dónde conectar el extremo negativo y pues ya tenemos existe electricidad pues en el carro por decirlo así y así podía desbloquearlo y realmente ya lo hice amigos y si me funcionó aquí te explico cómo hacerlo en tu caso si puede pasar eso quizás no sé es un pequeño tip que yo estoy haciendo pues amigos pues yo puse una batería externo por decirlo para este carro cuál es la batería externo pues el de este carro y ya que completamente el de este carro está desconectado entonces si ves aquí puse positivo directo hacia el cable no sé si se puede ver porque hay mucho reflejo del sol pero ahí baja lo que es la batería o sea el cable para el amplificador por lo tanto como ese cable está conectado a positivo los que saben instalar estéreos o amplificadores pues ya ya se hacen la idea cómo está conectado entonces ese cable del amplificador lo llevó corriente hacia él al sistema eléctrico del carro por lo tanto para el positivo pues yo nada más para el negativo yo nada más le puse un cable y no sé si se puede ver busqué una parte al chasis del carro pues ahí lo puse y como no estoy seguro de que si el el extremo positivo de del cable del carro no está conectado pegando digamos a la lámina del carro por lo tanto va a haber un cortocircuito entonces yo lo hice así de esta forma dándole pequeños toques así 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 si hubiera dado alguna chispa realmente no iba a funcionar mi idea pero como no dio chispa por lo tanto yo probé de desbloquear el carro y si ves ya ya se puede abrir el carro ahora voy a desconectar el cable vamos a ver cómo había dejado este cable como te comento amigos ya tiene un mes que dejé el carro así así es que no me acuerdo cómo quedó el extremo del cable de batería pues afortunadamente amigos siempre hagan eso cuando desconectan la batería de sus carros siempre el lado negativo me refiero que si este cable hubiese sido el positivo y yo lo hubiera metido aquí en esta parte por decirlo así por lo tanto que estuviera pegando a la lámina del carro pero como da la casualidad o afortunadamente yo dejé desconectado lo que es el extremo negativo por lo tanto si éste hubiera pegado en alguna parte del carro no tuviera problemas porque es negativo y es exactamente donde conecte el cable negativo o sea el positivo de este carro voy a desconectar el de este carro para no provocar corto circuito y pues vamos a te voy a mostrar como lo hice yo aquí de esta forma mire este cable yo lo conecte en esto en este cable hacia abajo por supuesto así de esta forma hacia abajo amigos no aquí hasta abajo donde donde al lado de la llanta porque ese cable baja y entonces yo conecte ese cable verdad no pude conectar este porque pues tendría que cortar el cable entonces use lo que es este alfiler ahí y pues lo hice así de esta forma claro retirado del chasis del carro para que el positivo no tenga contacto con el chasis del carro así de esta forma lo puse así y este cable pues este cable pues yo le puse en alguna parte del chasis del carro no sé si se pudo ver en el vídeo conectando aquí los extremos para que esta batería viene siendo la batería de aquel carro sólo para desbloquearlo y pues sólo así le pude abrir el carro amigos ojalá que te sirva de ayuda amigos la verdad este yo creo que es el único vídeo que puedes ver de qué de de la forma digamos de cómo desbloquear el carro porque esto feliz amigos porque pues al 100% iba a romper una ventana del carro para poder acceder en él si no hubiera pensado en esto el que instala el sistema de sonido en su carro pues ya se hace la idea pues entonces de eso se trata el vídeo si te pasa eso amigo hazlo de esa forma pero siempre te lo recuerdo amigos tienes que desconectar el poste de batería negativo por para hacer este lo que yo acabo de hacer amigos lo puedes hacer de muchas formas porque porque está seguro que no está conectado o no está pegando el cable positivo en la lámina del carro así es que aquí termina el vídeo amigos ojalá que te sirva de ayuda y hasta luego con un nuevo vídeo cuídense pues